Las hermanas protagonizaron un esperado reencuentro en Madrid. Los nombres de Carmen Morales y Saila Durcal han resonado con fuerza en la palestra de los medios de comunicación tras darse a conocer el pasado mes de abril que existía un supuesto enfrentamiento entre ellas porque ambas deseaban interpretar a su progenitora. Menuda sorpresa. En concreto, la revista Diez Minutos arrojó luz sobre una presunta disputa entre las hijas de Rocío Durcal puesto que tanto la actriz madrileña como la cantante de 42 años querían el papel protagónico de la peli. Sony prepara para homenajear a su madre, la española más mexicana. Ahora bien, el portal de noticias Vanitatis anunció hace unas horas que las hermanas Morales de las eras han podido confirmar lo que todos intuían sobre su relación tras protagonizar un esperado reencuentro en Madrid. Como podemos observar en la imagen superior, las dos hijas de la reina de las rancheras pasaron un ameno tiempo de calidad en la capital y, durante su divertido día de chicas, disfrutaron de la gastronomía madrileña. De esta manera, el medio citado zanjó con los rumores de distanciamiento entre las herederas de Rocío Durcal y, de inmediato, desveló la zona por la que pasearon Carmen Morales y Saila Durcal hasta encontrarse con una amiga en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!